Compra los mejores periféricos y componentes para tu setup en mi tienda de Amazon, productos de total confianza probados y testeados por mí. Usa mi link de instant gaming para comprar tus juegos al mejor precio y con entrega inmediata. Hago directo todos los días en mi canal de Twitch a partir de las 10 de la noche hora española. Sígueme en Instagram y en Twitter porque subo muchas novedades acerca de mí. Y por supuesto no te olvides de suscribirte en YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!